¡Hola, putas lunáticos! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Vale, a ver, como sabéis, yo siempre cuando empiezo el canal diría lo de bienvenidos otra semana más al canal. Pero como llevo dos meses sin subir un vídeo, lo cual evidentemente está muy feo y a mí, pues no me gusta, pues tengo que decir que primero, lo siento mucho, o sea, lo siento de veras, ¿vale? Pero lo importante es que ya estoy de vuelta y os traigo un vídeo sobre la maravillosa saga, bueno, otro vídeo, mejor dicho, sobre la maravillosa saga del niño mágico que sobrevivió a Lord Voldemort, ese que no debe ser nombrado. Pero bueno, me da igual, en total no me va a hacer nada. Bien, como algunos recordáis, he creado una sección en el canal en donde hacía varios vídeos hablando sobre las cuatro casas de Hogwarts. Abajo en la cajita de descripción os pondré todos los vídeos, bueno, perdón, los enlaces de todos los vídeos, para que volváis a verlos o quienes no lo hayan visto, pues oye, que lo hagan, porque está muy bien. Bien, no lo digo porque los haya hecho yo, sino porque es verdad, oye, está muy bien. Vale, en esta ocasión voy a decir 20 curiosidades sobre las águilas, que es, bueno... Número 1. El águila, como ya he dicho, es el animal que representa a esta casa, que además de todas formas se puede ver en la imagen. Número 2. Su color característico es el azul. Un bonito color, por aquí, un bonito color. Lo que pasa es que a mí el azul siempre yo lo veo como tristeza, como es un color de tristeza. O sea, representa, representa esa emoción. Pero bueno, oye, la tristeza no es mala, porque parece que la tristeza es como, ay, Dios mío, no, es súper horrible estar triste. No, a veces está bien, porque vamos, no siempre, o sea, no siempre podemos estar súper felices. Podemos, si nos hemos, si nos hemos fumado algo, o bueno, o somos una persona también muy positiva, pero hasta las personas muy, 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 muy positivas, ¿vale? Tienen sus días malos y tienen, y pues están tristes, algunas veces. Número 3. Rowena Ravenclaw es la que fundó esta casa, o sea, es su fundadora. Lo sé, después de hablar de tres casas, en las que dos, los fundadores, eran hombres, y luego estaba Ravenclaw, que era mujer, ya era ahora también el que hubiera otra fundadora, no solo una mujer. Está muy bien, oye, no por nada. Número 4. Los alumnos dignos de entrar en esta casa, son los que tienen estas cualidades. Inteligencia, creatividad y sabiduría. Ahora, también os digo una cosa, ¿vale? No todos los Ravenclaw son inteligentes. Es lo mismo que yo digo, en plan, pues no todos los Riffindors son valientes, hay algunos cobardes, como Peter, como el Pete, como Peter, no me acuerdo ahora mismo. Es lo mismo del apellido. Son unas víboras. Son unas víboras. Hay un Flytherin muy simpático, o simpática. Bueno, sí, seguimos. Número 5. El profesor de encantamientos, Filius Fitch, el profesor es el único profesor bajito que hay en Hogwarts, es el jefe de esta casa. Que además, Flius Fitch, aparte de ser el profesor de encantamientos, es el encargado, bueno, mejor dicho, el jefe de llevar el club del sapo, que es los chicos estos que cantan y en la mano llevan un sapo. El coro del sapo, que es que no me salió la palabra, perdonadme. Número 6. Una cosa curiosa sobre los colores de esta casa. En las películas, son azul y plata. Mientras que en los libros, son azul y bronce. Oye, esto es un dato muy curioso, que yo, tengo que decirlo, no me había dado cuenta. Hasta que no lo había investigado para este vídeo, no me había dado cuenta. Número 7. El fantasma de esta casa es Elena Ravenclaw, hija de Rowena Ravenclaw, la fundadora. Mejor conocida como la Dama Gris. Número 8. Su localización. La torre de Ravenclaw, o torre oeste, en el séptimo... No, perdón, me he equivocado. La torre de Ravenclaw está situada en la torre oeste. En el séptimo piso del castillo. A un lado de la torre este, o torre de Grifindor. O sea, vamos a ver, son vecinos. Ravenclaw y Grifindor son vecinos. Su guardia de entrada es una puerta sin picaporte, en la que una aldaba con forma de águila formula una pregunta o acertijo para poder entrar, que no es siempre la misma. Porque si es siempre la misma, entonces es muy fácil entrar en su sala común. Es necesario dar la respuesta correcta para que la puerta se abra. De lo contrario, habrá que esperar a que llegue otro alumno o alumna que pueda resolver el acertijo propuesto. Y así pues puedes entrar con él. Y luego, pues le puedes dar las gracias. En plan, no diría mucha gracia, porque si no, entonces no habría entrado nunca. Bueno, esa es la común. Número 9. Significado del nombre. Garra de cuervo. Tampoco tiene muchos misterios. Número 10. El elemento de Ravenclaw es el aire. Número 11. Reliquia más importante. De las... O sea, quiero decir, de los horos cruces. Bueno, que luego, perdón, usó el... Iba a decir el... El tío malo. Perdonadme, eh. Estoy un poquito... O sea, no. Bueno, Voldemort. Es que no sé por qué tenía en la mente todo el rato Dumbledore. Pero es como, no, que eso es el bueno, por el amor de Dios. Hombre, porque si se hubiera convertido en malo, la historia hubiera cambiado bastante. O sea, no sé vosotros, pero la historia hubiera cambiado un montón. Bueno, pues, la reliquia más importante que tiene esa casa es la diadema de Rowena Ravenclaw. Una tiara que potencia la sabiduría de quien la usa. Fue robada por la hija de la fundadora, Elena, quien pretendía ser más inteligente que su madre. Y como ya he dicho, la diadema fue convertida en horocrucer por Lord Voldemort. Y destruida en la sala de menesteres por Hermión y Ron. Que además fue Hermión quien... No, 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 no. Esto es el... No, 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 perdón, 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 perdón. Me he equivocado. No, 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 no. Ron y Hermión, el eurocrucer que se cargaron fue el diario de Tom Riddle. Perdón, quien se cargó la diadema de... Quien se cargó la diadema fue Harry Potter. Es verdad, perdonad. Que me he equivocado, ya no sé ni dónde es. Número 12. Un verdadero Ravenclaw es cuando se posee una mente hábil y dispuesta. Grandes habilidades intelectuales y gran aprecio por el arte. Número 13. Se lleva bien con las otras casas. Número 14. En las películas no hablan mucho de ella. Pasa como la de los tejones. Que bueno, que sí, que algunos... Me dirán en plan, bueno, a ver, aunque se habla de ella, aparte, en la... Bueno, en la película, vale, en la quinta película, cuando sale nuestra querida Luna Lübingo. Que es la única Ravenclaw que parece que lo representa. Sí, a veces sale la Cho-chan, esa, que primero estaba con el lequebúsculo. Perdón, con el Head of Diggory en la cuarta, en la cuarta, en la cuarta película. El libro. Que luego tuvo como un pequeño beso con Harry Potter. Ahora, una cosa. Si os acabo de hacer spoilers, si hay alguien que no haya visto la película de Harry Potter... Bueno, las películas, perdón. ¿Qué narices hacéis que no vais a verlas? O sea, ya deberíais haberlas visto. O sea, si veis estos vídeos, deberíais ver las películas, macho. O los libros. Aunque bueno, recomiendo mal los libros, la verdad. No porque las películas sean malas. Sino porque, oye, leer macho es lo mejor que se puede hacer en este mundo. Número 15. La entrada a la sala común, a diferencia de las otras tres casas, es la única que no está escondida o es secreta. Se encuentra al final de una alta escalera de caracol. Uy, me encantan esas escaleras. Ya sé que igual este dato no tiene nada que ver, pero oye, yo lo meto. Número 16. Nuestra querida profesora, Minerva Magnoval, tenía muchas papeletas para haber acabado en Rabbit Club. Esto también pasa, ¿vale? Porque, esto también pasa porque, a ver, Hermione Granger, ¿vale? O sea, decía que tenía que haber acabado en Rabbit Club. De hecho, ninguno del trío de oro tenía que haber acabado en Grif... O sea, en... Sí, perdón, que lo explique. En Grifindor. Vamos a ver. Hermione. Creo que todo el mundo lo sabemos. O sea, es pura Rabbit Club. Ron es puro Hassenpuff. Y Harry... A ver, es que para mí Harry es una mezcla de Grifindor y Slytherin. O sea, no le visualizo en... En plan de, ¿no? En... O sea, es que... Podría haber acabado perfectamente en esas dos casas. Porque yo no le veo en plan puro, 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 puro... Eh, Slytherin. No, no, le veo... Mita Slytherin, mitad Grifindor. Así es como yo veo a Harry. Número 17. Una cita de su fundadora, Rowena Ravenclaw. El ingenio sin medida es el mayor tesoro de un hombre. Estoy de acuerdo, oye, me gusta mucho. Número 18. Personaje que me gusta de esta casa. Luna Ravenclaw. No por nada valiosa. No por el sentido de decir... Ah, no, porque es que es la única que aparece, no sé qué. Hombre, hay más alumnos de Ravenclaw. Pero yo qué quieres que te diga. O sea, yo me quedo con mi lunática. Para mí, mi lunática es mi lunática. O sea, yo... Forever alumno. Número 19. Mirta en la Llorona, antes de morir, fue una Ravenclaw. Y... Número 20. Si os ha gustado este vídeo, ya podéis darle manita arriba. Compartir el vídeo con el mundo entero, o el universo entero. Mira, eso mola, el universo entero. Vale, la campanita, por favor, recordad. Tenéis que activarla. Porque si no la activáis, cuando subo un vídeo, es que no os vais ni a enterar. A no ser que me sigáis en mis redes sociales, que pondría abajo. Que ahí a veces, pues, en las historias de Instagram, pues, pongo en plan... Me he subido un vídeo, o en Twitter, por lo mismo. Lo he dicho. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí grabarlo. Mil disculpas de nuevo, vale, por haber estado dos meses sin haber subido un vídeo. Pero... He estado muy ocupada. Es cierto, o sea, no es una mentira. Nos he estado muy ocupada y muchas veces no me apetecía grabar, porque no me sentía bien. Pero no os preocupéis, porque ya estoy súper bien. Y... Vais a verme más. Bueno, perdón, vais a escucharme más. Porque verme no me veis, que me he equivocado. Y... ¡Travesura realizada! ¡Uy, no!